Hola chicos Hola Marco Hola Bienvenidos a un nuevo video del canal Marcos Blanco Oficial Bueno, estamos aquí, que acabamos de llegar de jugar al fútbol, ¿a que sí Marcos? ¿Quién ha ganado? Yo Ha ganado Marco, porque Marco es un pedazo de futbolista Bueno, antes de decirles lo que vamos a hacer a tus amigos, ¿qué tienen que hacer? Suscribiros, dadle a like y activar la campanita Bueno chicos, hoy os vamos a enseñar a Bella, ¿por qué? Porque hace solamente una semana que la hemos operado la hemos castrado, ¿a que sí? Para que no se escape de casa Entonces Marcos y yo, estábamos jugando al fútbol y ha dicho, oye Mami, ¿cómo está la Bella? Y yo le he dicho, pues yo creo que ya tiene que estar bien porque ya hace una semana que se operó, ¿a que sí? Y ha dicho, ¿por qué no se lo enseñamos a mis amigos? Y digo, pues sí, pues venga, vamos y aquí estamos en casa que nos vamos a enseñar, ¿vale? Pues nada, vamos a buscarla y vamos a enseñárselo, ¿vale? Si queréis ver cómo está Bella si está bien o está mal quedáis conmigo dentro de un vídeo ¡Hola Marcos! ¡Hola! Ya estamos aquí de nuevo, que rápido, ¿no? ¿No has encontrado a Bella? ¿Está abajo del coche? No, ahí hay un balón Hay una pelota Hay una pelota ahí abajo del coche Marcos, ¿ese qué es tu sitio para guardar las pelotas? ¿Sí? ¿Estará por ahí? No, ahí está el arenero Ahí no está Ay, ya sé, por ahí Por abajo de la moto Marcos No, aquí no está tampoco No, aquí tampoco Aquí suele estar en el árbol Sí, pero ahí no está Yo por ahí no voy a entrar, ¿eh? Ahí hay arañas y todo Yo paso Mira los pelos de Marcos del árbol Mirad, mirad De mis que te das del árbol Venga, vamos a buscarla por allí Por la piscina, ¿no? ¡Gala, ¿qué te pasa? Mira, Gala ha venido con nosotros A jugar a fútbol Y viene súper, súper cansada Mírala, mírala Mira, 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 mira Gala, una pregunta ¿Te has visto a la Bella? ¿Cómo la va a ver? ¿Se estaba con nosotros jugando a fútbol? ¿Qué? ¿Es verdad? ¿No? ¿No te has dado cuenta, no? Venga, vamos Mira, mira, ella también quiere buscarla ¿Vale a buscarla? Mi Bella Pero ¿sabes qué, Marcos? Una cosa súper extraña Porque tampoco encuentro a... No veo ni a Mía Ni a mí, ni Luna Ni a León ¿Tú lo ves? A León siempre sale Sí, pero no está Es muy extraño, ¿no? Espérate, voy a mirar Abajo de la caravana ¿Abajo de la caravana? ¡Ahí, esa es la caravana que está abierta! Mira Es verdad Vamos a mirar si está dentro de la caravana ¿Lo ves? Aquí está la mía ¿Ahí está mía? A ver A la mía Pero tú que estás aquí de vacaciones, ¿o qué? Uy, no se ve Que está muy oscura Venga, no la molestes Venga, que aquí nos interesa ¿Qué vas a encontrar de la Bella? Vamos a buscar a Bella, ¿vale? A tu hija, que es su hija Claro Venga, vamos Vamos a buscar en el cuarto Venga, a ver si está A ver si... Ahí no puede entrar, Marco Está la puerta cerrada No Ahí no está, ¿no? No ¿Puedo estar aquí? A ver No Así solo están las cosas de la pizza Chicos, me estoy empezando a preocupar, ¿eh? Porque es muy extraño que Bella no esté Siempre suele estar o en el porche O aquí en la cama elástica O dentro de la caravana Pero no está ahí Solamente está mía, no está Bella Ni Lilula ni León Solamente hemos encontrado a Bella No, a Bella no A mía A mía Es que tengo tantos nombres ya que me lío Marco ¿Qué? ¿Tú te acuerdas cuando nosotros nos hemos ido Y estaba ahí, ¿o no? Sí, estaba durmiendo en la silla ¿En la silla? Pues vamos a mirar otra vez Anda, lo mismo a lo mejor se ha puesto por debajo, ¿no? Que no nos hemos dado cuenta ¡Hala! ¡Qué chute! ¡Qué chute de repente! Es que la pelota ahí me ha entrado ganas de tirarla Mira que está acabada, ¿no está? No No, no está, no está Oye, tengo una idea ¿Qué? Se me ha ocurrido una idea ¿Por qué no miramos las cámaras de seguridad? Vale ¿Sí? Venga, vamos, corre Vamos Bueno Marco, vamos a buscar las cámaras de seguridad Y tenemos que abrir las de... Las del porche, ¿vale? Las de la piscina porque Cuando nosotros hemos ido Estaba cerrado toda la casa Así que dentro de la casa no... Venga Lo voy a dar al play, ¿vale? Venga, a ver Ahí no hay nada ¿Quién es? Es un zombie Marco ¡Se le ha llevado zombie! ¡Se ha llevado zombie a Bella! ¡Se ha llevado el zombie a Bella, Marco! ¿Y ahora qué hacemos? No sé Marco, ¿por qué pones esa cara? El zombie ha entrado en casa Ya sé Porque la Bella estaba durmiendo allí Y a lo mejor se ha despertado para comer Bueno, es que se ha despertado para comer Y el zombie está buscando algo Y ha dicho Anda, mira, pero si aquí hay un gato La ha cogido y se ha ido ¿Y ahora qué hacemos Marco? No sé ¿La podemos buscar por casa? Hombre, por casa ya la hemos buscado ¿Dónde la hemos encontrado? ¿Sabes qué Marco? ¿Qué? Creo que lo mejor será que te despidas Y que nos vayamos corriendo a buscarlo por la calle ¿Vale? Vale Venga, pues despídete Corre, corre Que tenemos que buscar a los gatitos Y bueno chicos Hasta aquí el video Si os ha gustado Danle a like Suscribiros Y activar la campanita Adiós Hasta el próximo video Muchos besos Muah, muah, muah ¡Gracias por ver el video Nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!